¿Qué tal amigos, amigas? Menuda demanda que le podría caer a Jaime del Burgo y es que por lo visto parece ser que había un pacto, el problema está, o residiría en que si hay algo firmado, claro, el tema está en que una cosa es un pacto hablado, un pacto verbal y otra cosa es un pacto, digamos, contractual. Si hay un contrato de por medio le podría caer una buena. También vamos a ver en este vídeo el gesto que habría tenido Díaz Ayuso con la reina Leticia y es que como sabéis tiene que hacer los actos oficiales las próximas seis semanas por una dolencia en el pie, no por el neuroma de Morton que también, sino por un golpe que se dio en el pie izquierdo, con lo cual tiene que estar en zapatilla calzado cómodo durante seis semanas y Díaz Ayuso ha querido tener el detalle de ir en zapatilla. Vamos a ver ahora las imágenes al igual que estaba al lado de ella en calzado cómodo, ¿no? La verdad que es un gesto bastante bonito, ¿no? Y ya sea de paso Díaz Ayuso habrá dicho, aparte de quedar bien con ella, a gusto que voy a estar hoy, ¿no? También las cosas como son, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sería este pacto que según Emblau habrían firmado, estamos hablando de firmar un pacto de silencio, ¿no? Lo que no sabemos si era mediante una especie de charla entre ellos, bueno, esto queda aquí entre nosotros o realmente había un contrato de por medio. Si hay un contrato de por medio, se le puede caer el pelo, bueno, más no, ya sabéis, a Jaime del Burgo, pero bueno, a lo mejor se le puede caer más el pelo. Bueno, el verdadero motivo por el que Felipe está enfadado con Leticia, y fijaros el titular, Leticia, Felipe VI y Jaime del Burgo firmaron un pacto de silencio, es decir, que habrían quedado para al menos dialogar o hablar sobre este asunto. Leticia, Felipe VI y Jaime del Burgo es el triángulo amoroso que más noticias ha generado en los últimos meses cuando creíamos que los reyes mantenían un perfecto matrimonio. El abogado rompe con esa visión. Él es de Telemorte y desapareció de la vida de los Borbón a finales del año 18, cuando se divorció definitivamente de la hermana de la monarca. Rehizo su vida con otra mujer y se marchó a vivir a Suiza. Sin embargo, nunca se ha olvidado del supuesto amor de su vida. Jaime Peñafiel contactó con él porque quería incluirle como testimonio de su último libro dedicado a la madre de Leonor y Sofía. Ojito, su último libro que todavía quiere escribir ahora otro más. Me refiero a Jaime Peñafiel, no solamente a del Burgo, que bueno, ya dijimos el otro día que cancela el tema del libro y tal. Yo creo que al final el hecho de su propia editorial era un lío, un follón ponerse de acuerdo con todas las casas de libros y demás. Y yo creo que al final ha dicho, mira, vamos a hacer un documental, ¿no? Eso ya lo tenéis en el canal por si queréis verlo. Mantuvieron horas y horas de entrevista, pero el periodista tan solo plasmó un 1% de esa información, ya que la mayoría de cosas que le explicaba pertenecían a la vida privada de los reyes y no creía conveniente publicarlo. No obstante, sí que es verdad que en entrevista ha filtrado alguna que otra cosilla, ¿no? Así que Jaime del Burgo, una medida de venganza, decidió utilizar sus redes sociales para comunicar a toda España y fuera de la frontera que Leticia había sido infiel a Felipe con él durante varios años. Fue en 2012 cuando Juan Carlos pidió al CNI que investigasen a su nuera porque no se fiaba de sus ideas y de sus idas y venidas y descubrió a su nuevo acompañante, Jaime del Burgo. Relata que ella y él estaban muy enamorados. Incluso revela que pretendían marcharse a Miami y formar una familia mediante la gestación subrogada. Es algo que él mismo confesó en sus redes sociales y hablando también incluso de ir a Nueva York, ¿no? Aparte de Miami, que aquí no lo pone Nueva York. Bueno, Felipe, no, perdona, Leticia, todo esto sucedió en el peor momento de la corona cuando a la fechuridad de Juan Carlos quedaron al descubierto e Iñaki, Urdangarín y Cristina se vieron envueltos en el famoso caso mediático Nos. Fijaros lo que hubiera sido en aquel momento el caso Nos, el rey Juan Carlos con sus infidelidades. Todo este tipo de victoria, en aquel momento Leticia tenía agarrado de los mismos, o sea, voy a hablarlo bien claro, al rey Felipe como diciendo pues si no quieres que salga hecho, cállale la boca al otro porque yo por mi parte no voy a hablar, no me interesa, pero cállale la boca al otro, ¿no? Bueno, se vieron envueltos en el famoso caso Nos, como decía, sin embargo, la estabilidad de la corona no era realmente el problema de Leticia y Felipe. El rey se había sentido engañado y traicionado y no era capaz de perdonar una mentira. O sea, ya no confiaba en la monarca, sin embargo, un divorcio hubiese estado mal visto así que optaron por el cese de la convivencia siguiendo el modelo de Juan Carlos y Sofía como bien detallaba Pilar Eire en algunos de sus vídeos de su canal de YouTube, ¿no? O sea, que ellos han tenido como separaciones encubiertas, o sea, separaciones en la privacidad pero que nunca han sido de forma oficial o pública el hecho de que hayan tenido ese distanciamiento y separación durante algunos tiempos, en algunos periodos de los últimos años, ¿no? Bueno, años posteriores, Jaime Peñafiel revela que Leticia continuó viendo a Jaime del Burgo lo hizo firmando un pacto no escrito con su hermana. Claro, aquí vendría un poco el asunto. Si es un pacto no escrito, pues al final es simplemente, pues bueno, que ha faltado su palabra y evidentemente está feo, pero si no hay contrato de por medio, no le caería ningún tipo de demanda. O sea, contrato verbal en este sentido de, oye, habíamos quedado en no decir esto, eso no existe. Con lo cual, pues bueno, no tendría ningún tipo de validez una demanda del rey Felipe o la Casa Real a Jaime Peñafiel. Bueno, Pilar Eire también cree que el matrimonio de Telma y Jaime era una falsa, era un matrimonio de conveniencia, de convivencia, solo para que la reina pudiese verse con el abogado sin levantar sospecha. Las cosas cambiaron cuando se descubrió todo. Según Jaime Peñafiel, Leticia ha perdido poder en la institución. Bueno, yo creo que todos lo hemos visto. ¿Cuándo íbamos a ver nosotros hace tres años, por ejemplo, a la reina Leticia en un cumpleaños de la hermana del rey? Sí, con el rey Juan Carlos allí presente, la reina Sofía, que no los puede ni ver. Ni uno a los otros, ni los otros a los unos. Me explico, pues evidentemente esto ha sido una pérdida de poder. Necesitaban que se dejase hablar de Jaime del Burgo. De hecho, esa semana, que no se ha hablado en las televisiones de Jaime del Burgo nunca, sí se habló precisamente de ese cumpleaños totalmente absurdo. Un cumpleaños privado de una infanta que hace 20 años que no hablamos de ella. En fin, para que veáis un poco, ¿no? No hablan de lo importante y hablan de lo absurdo. De un cumpleaños en un sitio privado que no tenemos imágenes solamente de cómo entran, que además todos entraron por separado. Me refiero, no hubo un reencuentro entre Reyes Emérito y los Reyes Actuales. No hubo un reencuentro así en ese plan, ¿no? Bueno, el escándalo de Jaime del Burgo ha sido una humillación pública al rey. La periodista Laura Rodríguez, un saludo desde aquí, revela en su canal de YouTube que Felipe, no, perdona, Leticia, que Jaime del Burgo se haya asaltado el pato de silencio que habían firmado los tres. Nada de esta información debía salir a la luz pública y ha sucedido una década después. Así que nada, mi gente. Bueno, sí, la última que os quería enseñar, ¿no? Bueno, esta imagen, ¿no? Creo que una imagen vale más que mil palabras. Os la voy a poner a centrar bien. Fijaros el detalle que habría tenido Díaz Ayuso, que ya os digo, ha matado dos pájaros de un tiro, un poco en plan, bueno, quedó bien con ella, ¿no? De un gesto de no voy en tacones, voy como en un outfit muy parecido, si os fijáis, ¿no? Un traje completo muy parecido, de distinto color, pero con unas deportivas para que la reina, pues, no se sienta un poco de menos con el resto y yo creo que eso la habrá motivado. Un bonito gesto que al final también le ha servido a ella para decir, bueno, pues voy a descansar mis pies, ¿no? Así que nada, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo.